Hola y bienvenidos a este nuevo video. Para dar continuidad al juego anterior, en esta ocasión pasaré a Adventure Island 2. Un juego para la consola NES bastante superior a la primera entrega. Además, muchas mejoras que hacen de este gran juego un digno competente entre los mejores 10 de esta consola. Vamos a darle. Bueno. It's on Adventure Island 2. Empecemos. 8 niveles. Vale, cada nivel entonces es una isla. Y no sabemos por cuántos subniveles está compuesto. O por cuántos... Sí, por cuántos subniveles. Vamos a decirles así. Em... Está. Bueno, estas uvas. Son nuevas aquí en el... En el 2. Y lo mismo estas que supongo son naranjas. 50 punticos cada una. La patineta. La patineta que nadie quiere. Ah, no, las uvas me dan 100. Y los dinosaurios que vendría más o menos equivaliendo a tener munición de fuego. Porque con este dinosaurio se pueden destruir la roca. Bueno, a un poco corto este nivel. Bueno, otra de las cosas nuevas son estas áreas donde aparentemente escogimos un huevo y nos da una recompensa que pueden ser puntos. Y la máxima recompensa son... Es una vida. Fue lo que acabo de conseguir. Vale, en estas... En estos menús, antes de ingresar al nivel, se puede entonces desequipar el dinosaurio. Incluso puedo desequipar el martillo, pero creo que no lo voy a hacer. Vale, 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 vale. Cuando me devuelvo se ve como... Como frena. Ay, ay, pinche rana. Otra cosa que me doy cuenta es que me puedo devolver. En el primero no me podía devolver. ¿Qué tanto me puedo devolver? Uf, me puedo devolver bastante. Súper. Eso me dio 2000 La carne No alcanza a ver Tenía pinta de hueso A ver, creo que aquí en el tercero Siempre vamos a encontrar vida Así que es muy evidente Creo, sí Vale, como lo dije El personaje se mueve Hacia donde quiere, no es como que Bueno, hacia donde quiere no No es como que están Señalados los niveles Tengo ya uno y uno Los niveles no están señalados Entonces no sé hacia donde Es el siguiente nivel Pero bueno, hay pequeños detalles que Uff Pequeños detalles que realmente No importan mucho Para hacer un juego de la NES Está muy pero muy bien hecho Ay, 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 pensé que moría A ver, los niveles también están bastante cortos Casi Dos de estos niveles equivalen a un nivel del Del primero Son muy cortos Ya voy para el cuarto Cueva, cueva Nada, vámonos Otra fruta nueva No sé que era Tenía pinta de sandía Una sandía No Parece una sandía Qué bien Ay, aquí hay un truco Aquí hay un huevo Ya me acordé Sí señor Vida Oigan Ese sonido No sé si fue la rana O Creo que es aquí Veala Una llave Esta llave me lleva a esta zona Donde me dan este huevito Que es nada más y nada menos Que La abeja de Hudson Sof Bueno Como muy bien saben En el En el Adventure Island 1 Esa abeja Lo que permite Es El poder continuar Desde cualquier nivel Al momento en el que yo Pierda todas mis vidas Sin importar Bueno Lo que pasa es que en estos juegos A uno lo devuelven Si pierdes todas tus vidas Se devuelven al nivel 1 Supongo que aquí la abeja Tiene la misma funcionalidad De De Volvernos hasta El lugar donde perdimos Ah Berenjena Mierda Tonto Estaba intentando disparar hacia atrás Con la tabla La naranja Recupera Dos de vitalidad Y el plátano Dos También Bueno Si Efectivamente Es una carne Una carne Con hueso Y todo Oh Que bien Ah Mira Los enemigos También dan Huevos Super Bueno Dije que el tercero Siempre iba a ser vía Pero parece que no No es así Ahorita me dio 100 puntos Y ahora me está dando 1000 Vale No sé No sé cuántos niveles Me faltan Para el enemigo Vámonos así Ahora otra cosa Que no sé Ah No, no, no Debe haber cogido esto Bueno El piso El piso Se ve como Como agua Como fuego Como lava Perdón Supongo Debe ser Lada Es como Pantano A ver Ah Vale Sí, sí, sí No Acabo de desbloquear un recuerdo Sí sabía que cada dinosaurio Tiene una funcionalidad Pero no lo he recordado Este Este rojo Es capaz de soportar Temperaturas Altas temperaturas Es un dinosaurio de fuego Oh, un huevito A ver qué es Una llave Vale Ufui Ole Bueno, este Estas áreas con el dinosaurio Es más difícil Porque Parece que va más rápido Lo que quiero saber es Si cojo Un dinosaurio Como lo acabé de coger Ahí con esa Esa figurita De Con los símbolos De las cartas Si cojo un dinosaurio Teniendo uno equipado Lo pierdo O se acumula La verdad Es que eso Me gustaría saberlo Ya lo vamos a ver Ya lo vamos a averiguar Tenía Tercero Tenía Tres Dos Creo Dos Tres Ah, pues mira Se devuelve Dos Tres En efecto El dinosaurio El dinosaurio No se pierde Se acumula Este es para el agua Lapras Cogí un martillo Cogí un martillo Teniendo martillo Vale Para nadar Más fluido Simplemente Se mantiene Ay, ay, ay Se mantiene La Pensé que tocaba Presionarlo Varias veces Qué cerca Me gustó Bastante Bastante Bien Para hacer Un juego En estos Niveles De agua Tengo un Lapras Aquí vemos El lapras Y el martillo No se perdió Si lo desequipo Tendría Dos Entonces Bueno Este nivel Que es una cueva Voy a escoger A este Ya sé que No se pierde Ah, ok Está hacia arriba Voy a tratar De matarlos A todos Porque Ya me di cuenta Que dan huevos Ah, una leche Bueno Esto lo escribí En el Adventure Island 1 En la descripción Esto Los Frascos de leche Blanco Son los que Están a la vista Los frascos De leche Roja Bueno Los frascos Rojos De leche Son los que Uno saca Con huevos Eso es un Nomal Pero así Con los huevos Que están ocultos Siete vías Vamos por ocho Ocho Vale Creo que al igual Que el primero Solo se pueden llegar Hasta nueve vías Tan rápido No me habré saltado Un nivel Bueno Estos Me voy a llevar Al rojo Porque Tiene lava En efecto ¿Por qué Se corre para atrás? No me pasa nada Ok Bueno Asumo que sin el dinosaurio Sería más difícil El nivel Aunque todo Se trata Todo se basa En no tocar El suelo Desde que no te caigas No hay problema Se me recuerda A un nivel De Mario Creo que es El tercer nivel Uh Estas plataformas Que si te caes Pierdes Ah Vale Este era El Pterodáctilo Sería el último Dinosaurio Son cuatro Según vi Lo único mal Es como disparar Uff Casi me quedo Sin vitalidad Ok Enemigo Supongo que tengo Que darle allí Arriba Bien ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, vale, vale Ah, bueno No estuvo tan difícil Por lo menos No se parece Al del primero Que en el primero Eran todos igual El único que cambiaba Era La cara Del enemigo Bueno, muy bien Vamos a la segunda isla Ya Y listo Entonces estos son los cuatro Entonces para Volar Agua Este azul No sé muy bien Para qué es Si este rojito Es para La lava Vámonos Vámonos Me gustaban más Los caracoles Del primero Si, nadie me lo está preguntando Pero Humilio opinión Evidentemente Este es más colorido A ver Uh Una pica En las picas En las picas Sale el dinosaurio Rojo En el trébol El volador Tercero Siempre en el tercer huevo Casi siempre Un 80% De las veces En el tercero Va a haber una vida Comprobado Vámonos así Flor Me da mil puntos Ya les digo Para que se da flor Momento Bueno Eh Mate a este coyote Por cierto Y me da El mismo control De NES Que nos Daba En el primer juego Pero hay que matarlo Por la espalda ¿No? Si Volteamos aquí Y les vamos Cuando venga corriendo No nos da la recompensa Que es el control de NES Y decía Que la flor Aquí hay un huevo Muy bien Todo el mundo sabe eso La flor Como lo venía diciendo Eh Sirve para Multiplicar Multiplicar Por 2 El puntaje Que me dé Cada fruta Hasta el nivel Hasta el final De la De la fase Pero no me lo creo Ya mucho Porque estas naranjas Me están dando 50 Cuando deberían Darme 100 Entonces no sé Si la funcionalidad Del Ah mira El ¿Cómo es que se llama esta? Uy no me acuerdo Cómo es que se llama Esta carta El diamante Tercero Que predecible Vale Ah mira Que conveniente Me lo habían dado De una vez Vamos a cogerlo Bueno El diamante entonces Es El dinosaurio De De agua Y estaba diciendo Algo Sobre Estaba diciendo Algo Sobre Flor ¡Ay! Sobre la flor No me acuerdo Que era Bueno Así que Básicamente Duplica El puntaje De todos Los Todas las frutas Pero a mí No me duplicó Nada Chiquito Pinche pescado A ver Si me sale otra vida Bueno Ya no vuelvo a coger más Ese tercer huevo Porque solo salen vidas Y no se pueden coger más De nueve vidas Así que Se pierden Bueno Aquí Me voy a ir Con este rojo Bueno Hace un momento He estado diciendo algo Y se me olvidó Que era ¿Estos qué son? A ver Son como Tienen nariz de marrán ¿No? Y orejas de conejo Marranejo Los marranejos Muérete marranejo Y a qué emoción Un marranejo Otro marranejo Las ranas Y llegamos Me encantan estos niveles Son Corticos Cuarto Uff Dos mil Me sirven Creo que siempre Voy a coger El cuarto huevo En adelante Bueno Vámonos con esto Uff Que bien Honeygirl Fue la de Biel Les dejo el dato De cómo se llama Uy Uy Aquí no me dejó Disparar Un huevo Lo sabía Nice Un trébol El trébol Entonces sería Para el azul El azul Que no sé Para qué Sirve todavía Diría que Para el agua Pero para el agua El otro El otro La pras Cuarto Vale Vámonos así Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien no pulpos la concha piña y este juego me recordó me me acabo de recordar algo hay un juego de peli ahora los morados hay un juego de lanés de felix el gato no sé por qué me recordó el diseño del nivel creo me lo voy a pasar también felix el gato qué juegas dame algo muy bien escucho cuarto quiero 2000 quiero 2000 puntos enemigo final bueno es un nivel de agua si he tocado con él no me esperaba eso esconder en las ramitas qué trampos quiero 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 ¡Muere! Muy bien. Enemigo. Sigue el enemigo. Ay, ¿por qué no me voy con usted, amigo? Ay, ¿qué hice? Oh, qué peligro. Sí, buenas. Ah, qué lindo. Me ayudó a explotar la burbuja. Bello. Ahora forma de tirar esos martillos más rápido. Bueno, me gusta que los enemigos son diferentes. No es como el 1. Qué gran cambio que hicieron ahí. Bien. Vamos al nivel... Bueno, al área 3. Muy bien. Y eso fue todo por este video. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.